Tiene este temito bonito con el... ¡Así! ¡Márchate, márchate! ¡Miradio Puchi! Mirad mis ojos, acá en la sala de llorar Y yo cansado siempre, siempre de escuchar Empecé hoy una vez, que olvide tu infidelidad Pero te juro que esta vez no haré Y no me des ese temblada, lleva ya El sabor de otra boca, que te amó No tiene vida que ganó, no quiere hacerte el amor Toma tus cosas de una vez Y márchate ¡Márchate, márchate! ¡Márchate, márchate! ¡Márchate, márchate! No te pierdan de él ¡Márchate, márchate! ¡Márchate, márchate! Buena Gerri boy ¡Buenos días! ¡Jesús! ¡Buenos días, chavís! ¡Buenos días, chavís! ¡Buenos días, chavís! Todo lo que hambre de chiqui Y ya mis ojos tan cansadas de llorar Y yo cansado siempre y siempre de escuchar Que empecemos de una vez, que olvidé de ti y de mirar Pero te juro que estaré, no estaré Cuando mereces de tus labios de bañar El sabor de otra boca Que te amó, no te permite que lloró No quiero hacerte el amor, toma tus cosas de una vez Y márchate Márchate, márchate, no te quiero joder Márchate, márchate Márchate, márchate Márchate, márchate No te quiero joder Márchate, márchate Márchate, márchate Márchate, márchate Márchate, márchate Márchate, márchate 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 ¡Suscríbete al canal!